¡Ailo Salsa! ¡Enjave! Se escucha de Puerto Rastanuyo No importa generación Que toran esta canción ¡Ailo Salsa! Se escucha de Puerto Rastanuyo No importa generación Que toran esta canción De Colombia a Venezuela De Japón a Panamá Todos lo dicen a su manera De una forma peculiar Este es un ritmo muy contagioso Que a todos lleva a bailar Y si la gente me pide salsa Salsa les voy a dar ¡Ailo Salsa! Se escucha de Puerto Rastanuyo No importa generación Que toran esta canción ¡Ailo Salsa! Se escucha de Puerto Rastanuyo No importa generación Que toran esta canción ¡Ailo Salsa! Se escucha de Puerto Rastanuyo No importa generación Que toran esta generación Que toran esta canción ¡Ailo Salsa! Mientras haya gente joven ¡Ailo Salsa! Se escucha de Puerto Rastanuyo No importa generación No importa generación Que toran esta canción ¡Ailo Salsa! Todo el mundo pa' la pista Que ya mi salsa salió ¡Ailo Salsa! Y está bailando la gente Porque siente en el calor ¡Ailo Salsa! De Colombia a Panamá De Puerto Rastanuyo Nueva Nueva York ¡Ailo Salsa! Ya se mueve con el ritmo Que lo saca de control ¡Ailo Salsa! ¡Ailo Salsa! ¡Ailo Salsa! En Clave te está tocando Con estilo sin igual ¡Ailo Salsa! Somos la nueva cosecha nena Llegó la oportunidad ¡Ailo Salsa! Y esto que te traigo está En Clave Ya se escucha donde quiera Y repite mi pregón ¡Ailo Salsa! Y avísale a mi vecina Que aquí estoy yo ¡Ailo Salsa! Y respeto a los mayores A la hora de cantar ¡Ailo Salsa! ¡Ailo Salsa! ¡Ailo Salsa! Vamos a chiquitito Puente con su timbal ¡Ailo Salsa! ¡Ailo Salsa!